Tengo mucho corazón Yo traigo a mi tajonera Y yo traigo a mi motocoro Yo traigo a mi tajonera Y yo traigo a mi motocoro Las tuyas son pa' de plomo Las tuyas son pa' de plomo Lo haré, lo haré, lo haré, mi nación Vamos a negar la cinta Lo haré, lo haré, lo haré, mi nación Si se te enreda la pata Tienes que pedir perdón Y hay de aquel que se equivoque Tienes que pedir perdón La cinta la pegaremos Con destreza y emoción Oye, mira, la pegaremos Con destreza y emoción Somos buenos tajoneros Lo demuestra mi tajon Oye, somos buenos tajonadores Lo demuestra mi tajon Pero vente, clavel Yo traigo a mi bandera Vente, clavel Yo traigo a mi bandera Para que llegue a la reina guantanamera Oye, para que llegue a la reina guantanamera Que en el barrio de los Ramón Hay la gente que dirá Oye, que los hijos de Andreita no dejan de parrañar Que los hijos de Andreita no dejan de parrañar Si alguno lo está sufriendo Trabajo le manda a Dios Si alguno lo está sufriendo Trabajo le manda a Dios Yo soy el rey de los huecos Y el hombre comando yo Oye, yo soy el rey de los huecos Y el hombre comando yo Oye, me mando el silenar Con tu mujer lindalín Repito, mando el silenar Con tu mujer lindalín Que a tu hijo le falta un bobo Y tu padre es el chocholín Que a tu hijo le falta un bobo Y tu padre es el chocholín Ay, pero sí, sí, sí Yo se lo decía Sí, sí, sí Yo se lo decía Que no cogí el remoniendo Porque no le convenía Que no cogí el remoniendo Porque no le convenía Yo soy el corsario negro Aventurero del mar Yo soy el corsario negro Aventurero del mar Y ando en busca de un pirata Y yo no lo puedo encontrar Oye, ando en busca de un pirata Y yo no lo puedo encontrar Pregunta a los traicioneros ¿Por qué me juegan en traición? Pregunta a los traicioneros ¿Por qué me juegan en traición? Verán que si soy rompero Tengo mucho corazón Oye, verán que si soy rompero Tengo mucho corazón Ay, pero vente, Clavel Yo he sacado a mi bandera Vente, Clavel Yo he sacado a mi bandera Para que llegue a León La reina Guantanamera Oye, para que llegue a León La reina Guantanamera Oye, Emanuel Sidera Nos somos el Sideri Repito, Manuel Sidera Nos somos el Sideri Que a tu hijo le falta un bobo Y tu pares un chancholí Vamos a tejer la cinta Lo haremos en combinación Repito, vamos a tejer la cinta Lo haremos en combinación Y hay de aquel que se equivoque Quiere que me limpenlo Hay de aquel que se equivoque Quiere que me limpenlo Ay, pero vente, Clavel Yo he sacado a mi bandera Vente, Clavel Yo he sacado a mi bandera Para que llegue a León La reina Guantanamera Para que llegue a León La reina Guantanamera Para que llegue a León La reina Guantanamera Oye, para que llegue a León La reina Guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!